Hola niños, de nuevo con ustedes. Seguro que me están esperando, me están aguardando para la siguiente y última tarea, ¿verdad? Bueno, ya sentaditos en sus lugares de trabajo, vamos a empezar la tarea de matemáticas. Quiero que presten mucha atención porque en breve nos toca dar la prueba de matemáticas, ¿verdad? Que yo sé que ustedes están aprendiendo muy bien. Bueno, hoy vamos a desarrollar lo que se llama multiplicación de un número decimal por un número natural, debe ser. Entonces, presten bien atención, tengan ya sus materiales cerca de ustedes para poder abrir nuestro libro en la página 116. Ahí vamos a estar iniciando la explicación, ¿verdad? De lo que se refiere a la multiplicación de un número decimal por un número natural. Vayan prestando mucha atención. Observa y responde. Carla trazó tres líneas continuas de 2,5 centímetros. ¿Cuántos centímetros mide la línea trazada por Carla? Acá ustedes pueden visualizar, están expresados con llaves. Uno, dos y tres. Tres veces ella trazó con 2,5 centímetros cada uno. ¿Cuántas veces trazó la línea? Trazó tres veces una línea de 2,5 centímetros. ¿Cómo se puede resolver por medio de alguna operación? Aquí vamos a detenernos a mirar. Tres veces 2,5 es igual a 7,5. ¿Cómo encontramos ese resultado? Con una multiplicación. 2,5 por 3 es igual a 7,5. Muy bien. Aprende, dice. Para multiplicar un número decimal por uno natural, se multiplica como si fueran números naturales. Y se coloca la coma en el resultado. Dejando tantas cifras decimales como tenga el factor. Ahí ustedes pueden observar 2,5 por 3, que es un número natural. Muy bien. Ahí ustedes ven la primera, una cifra decimal tiene el primer, o el factor. ¿Verdad? Luego, el resultado. 3 por 5 me da 15. Pongo el 5, llevo el 1. 2 por 3 es 6. Y 1, 7. ¿Dónde va a ir la coma? Entonces, voy a contar cuánta cifra decimal tiene mi ejercicio. Y pongo entonces 1 y cuento 1 y ahí escribo la coma. Abajo. Si la última o últimas cifras de la parte decimal es 0, se puede omitir el 0. Ejemplo, está aquí abajo. 3,5 por 6 es igual a 210. ¿Verdad? Pero se puede omitir o borrar, ¿verdad? Dejar de poner el 0. Entonces, queda 21 enteros. ¿Verdad? Muy bien. Ahora pasamos al siguiente, o a la siguiente página. Dice así. Efectúa. El ejercicio A, 32,4 por 7. Ustedes van a multiplicarlo normalmente. Así como siempre lo hacíamos o lo hacemos. Y luego cuentan cuánta cifra decimal. Una sola cifra. Entonces, la coma va a ir ahí. Ahí está. Muy bien. El ejercicio B. 59,8 por 5. Ahí se hace la multiplicación normalmente y una sola cifra también tiene decimal. Entonces, al poner la coma se puede omitir el 0. ¿Verdad? Y queda el número entero. El ejercicio 2. Observa. Bueno, vamos a desarrollar el ejercicio C. 51,02 por 3. Se efectúa la multiplicación. 2 por 3, 6. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 5, 15. ¿Cuántos lugares decimales tengo? Tengo dos lugares decimales. Uno y dos. Entonces, leo 153 enteros y luego tengo dos lugares decimales. ¿Entienden? Muy bien. Siguiente. 132,21 por 8. Hago la multiplicación. Acuérdense ustedes que tienen que siempre saber muy bien la multiplicación. Bien seguros. 8 por 1 da 8. 8 por 2, 16. Llevo el 1. 8 por 2, 16, 17. Llevo el 1. 8 por 3, 24. más 1, 25. Escribo el 5 y llevo el 2. 8 por 1, 8. Más 2 que lleve, 10. ¿Cuántos lugares decimales tengo? Dos. ¿Dónde voy a poner la coma? Uno, dos. Ahí escribo la coma. ¿Entienden? Bueno, ahora pasamos al ejercicio 2. Observa los ejemplos y completa las frases. El ejercicio A. 3,54 por 10 dice. Es igual a 35,4. Vamos a comprobarlo. Abajo. Cuando se multiplica un número decimal por 10, la coma se desplaza 1, un lugar hacia la derecha. Ahí está. Ahí pasamos entonces la coma al lado del 5 y leo 35,4. Cuando se multiplica un número decimal por 100. La coma se desplaza 2 lugares hacia la derecha. Si no hay cifras suficientes, se completa con 0. Observen. 91,3 por 100 es igual. Y dos lugares. Entonces, 1 y ahí queda como un número entero. Y si falta, ¿qué hago? Le agrego un 0. O tantos ceros falten, ¿verdad? Bueno, ejercicio C. 2,43 por 1000 es igual a 2430. Vamos a leer abajo. Cuando se multiplica un número decimal por 1000, la coma se desplaza 3 lugares hacia la derecha. Si no hay cifras suficientes, se completa con 0. Ahí está. 2,43. ¿Cuánto me falta? Me falta un lugar. Entonces, 1, 2, no más tengo. Entonces, completo con el 0. Ahí lo tienen. 2430 es el resultado final. ¿Por qué? Porque está multiplicado por 1000. Y entonces, ¿qué se hace? La coma se desplaza 3 lugares. Y si me falta, si me faltan, si hay cifras, si no hay cifras suficientes, debo completarlo con 0, dice. Estas reglas, ustedes tienen que memorizarlo muy bien. A continuación dice, calcula mentalmente. Aquí ustedes van a leer las cifras que tienen y van a ir trabajando con la coma. Si yo multiplico un número por 10, ¿dónde va a parar la coma? Va a correr un lugar solamente porque es multiplicado por 10. B. Aquí está multiplicado por 100. ¿Cuántos lugares va a correr la coma? Dos lugares. Entonces, si corre dos lugares, va a quedar un número entero. El ejercicio C. ¿Cuántos lugares voy a hacer correr la coma? Tres. Pero resulta que tengo dos decimales nada más. Dos lugares. Entonces, debo agregarle un 0. Abajo. Multiplico por 10 y voy a hacer correr una sola vez la coma. Queda 52,1. El ejercicio E. 8,21 por 100 es igual a... ¿Cuánto voy a hacer correr la coma? Justito 2. Entonces, queda como un número entero. El ejercicio F. 159,3 por 1000 es igual a... ¿Cuánto debo hacer correr la coma? Tres. Pero tengo un solo lugar decimal. Entonces, debo agregarle dos ceros. Y obtengo 159,300. Bueno. Ahora tenemos un pequeño cálculo. Observamos el gráfico para completar. Dice, Federico transporta en su carretilla cuatro bolsas de 25 kilogramos cada una. ¿Cuánto pesan las bolsas de la carretilla? Ahí están expresados. Y entonces, ahí está datos. Cuatro bolsas de 2,5 kilogramos nos dice. Entonces, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué operación voy a hacer? Si tengo cuatro bolsas de 2,5, voy a multiplicarlo. Y voy a obtener... Aquí está el resultado. Entonces, fácilmente obtengo el resultado con la multiplicación. Y la respuesta. Las bolsas de la carretilla pesan 10 kilogramos. Muy bien. Entonces, quiero que ustedes vuelvan a repasar en sus horas libres, un 15 minutos, para poder entenderlo y pueden asistir otra vez el video también. ¿Entienden? Porque de esa forma ustedes están aprendiendo. Y cualquier duda que ustedes tengan, pueden consultarme sin ningún problema. Muy bien. Así termina nuestra clase de matemáticas. Y espero vernos de nuevo mañana, si Dios permite. Hasta luego.